... Acompañamos a la primera asociación de bomberos voluntarios que se creó en la provincia es en el departamento de General San Martín en el distrito de Palmira que realizó un acto muy emotivo para conmemorar el Día Nacional del Bombero Voluntario En 1964 a raíz de un siniestro que ocurre en la zona este, grande donde sufrió un accidente el bombero del cuartel central que era el primer cuartel que había en la provincia por un grupo de vecinos de Palmira se constituye el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza Bueno, los objetivos de los bomberos es salvar vidas, vienes, salir a apagar incendios, hacer rescate vehicular desde un gatito a una persona tenemos hoy, podemos decir gracias a Dios después de tantos años estamos equipados para hacerle frente a cualquier situación contamos con un INMOC 4x4 que trabaja en todo terreno, una unidad de acción rápida y una unidad de rescate Hoy se regresa el Día del Bombero Voluntario, estamos en Palmira por el primer cuartel de la nación bueno, se festeja un acto muy emotivo, un trabajo de toda la vida y es algo hermoso, sinceramente no se puede explicar es una vocación que mucho tiempo se emprende mucho acá y el trabajo de ser bombero voluntario, la palabra lo dice, somos voluntarios es una tarea muy grandiosa porque uno se acuerda del bombero voluntario cuando recién tiene una tragedia pero ellos dejan su vida, su trabajo y su familia por esta vocación y hay gente que sí que nos respeta por el tipo de trabajo que se realiza y bueno, por ahí hay gente que todavía no lo asume muy bien pero realmente somos voluntarios y salvamos vidas, eso es importante un feliz día para todos los bomberos voluntarios y es un gusto trabajar con ustedes